saluditos don aquí estamos cambiando en esto ahorita precisamente como me dijo que le le rentara yo este bueno estoy haciendo la programación de este ahorita algo rápido ya tengo los movimientos se puede ver ya las luces empiezan a trabajar una vez que usted presiona los botones de una empiezan a bailar pero sí como le decía yo solamente serán los tres porque la bien si es más un poco más complicada pero como estamos corto de tiempo pues no solamente estas como son iguales los comandos es lo mismo entonces pues esta es mejor para hacer la programación más rápido nada más me faltaría colocarle colores efectos prismas cuando firma que tiene que no tiene muchos y cosillas así ya le digo como una hora o una hora y media termine más o menos igual este si gusta venir pues venga aquí lo esperamos no hay problema saludos don como va a llegar acá a la casa y ya no vamos a estar este con las luces colgadas entonces le voy a mostrar rápido en este vídeo un poquito mire aquí ya tenemos los movimientos todos esos movimientos este es inicio este sería centro de pista y esto sería para cuando le dicen los camarógrafos que van a tomar fotos o van a hacer algo y si no echarlos para arriba entonces esto ya lo he hecho para arriba con ese botón aquí tiene efecto cross colores colores prismas colores media este despacio mediano y rápido strobos y aquí tiene los cambios de gobos no le quise hacer completo individualmente porque es un o sea llevaría mucho más tiempo entonces nada más lo comprimí y lo hice más nada más en tres en tres pedacitos pero igual van a ir cambiando las figuritas los gobos ahí se va a dar cuenta ya cuando prenda la computadora y prenda las luces ahí se va a dar cuenta como están chambeando y eso es todo y aquí que para que lo vea más o menos que se están moviendo las luces cuando esté conectado uno va a decir no no están trabajando si no se chambean chambeando que chambean ahora vamos a ver los movimientos que hace uno van cambiando ya veo ese es otro movimiento diferente si entonces para que vea que se está cambiando todo bien el programa y ya cuando venga ahorita pues yo les voy a enseñar más o menos como le tiene que ser para que no vaya a tener problemas para su evento sale no 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 no